Muy buenas noches, agradecida eternamente por cada devolución y cada respuesta frente a estas meditaciones que por privado me han ido comentando. Dedicado a pacientes principalmente y analizantes, practicantes y participantes de talleres y en especial en este mes a los que se iniciaron en el registro acá Chico para abrir sus propios canales de información y este desafío meditativo va dedicado para que tengan esa preparación previa. Pero si no lo tomaste, te sirve para realmente afianzarte en la meditación. Siempre hay excusas para el que se quiere cuidar, para el que quiere entrenar, para el que quiere salir de la zona de confort. Siempre hay una excusa para postergar ese paso que te hace ir hacia adelante a favor de la realización de tu sueño. No es nada nuevo, ya Freud decía en un artículo, los que temen al triunfar o los que fracasan, mejor dicho, al triunfar, que tiene que ver con esto de que en vez de ir hacia el éxito y prosperar en él, hay un miedo. No te asustes, desde el psicoanálisis te puedo aportar que se puede justamente trabajar esa deslealtad del clan en el caso que haya un excluido por no ser exitoso o justamente se rechacen a los que les va bien porque todo tiene que ser arduo, difícil y complejo. Sea en el momento de tu vida en que estés, si por algo estás escuchando este audio, te quiero acompañar a que la salida hacia la zona de tus sueños, pero ir hacia el favor de otros sueños, sea un poco más ligero. ¿Por qué parece esto tan confuso? Porque parece siempre despeyorativo esto de salir de la zona de confort como si el confort fuese malo o la zona donde estás no fuese la conveniente. Si lo analizamos en profundidad, por algo no salimos. Esa zona obviamente es confortable. ¿Y por qué habría que salir? ¿Porque está de moda? ¿O porque realmente hay un anhelo de ir más allá? Hoy quiero que reflexionemos sobre eso. Así que quiero que te vayas ubicando, ya sea si vas a hacer la meditación acostada, sentada o caminando, percibiendo la necesidad de hoy. Una vez que hayas elegido cómo transitar estas reflexiones, obviamente si es para ir preparándote para dormir, poder cerrar los ojos y si no estar atenta a la escucha y luego tomar registro en tu cuaderno, en donde hagas anotaciones para abrir ahí tus conclusiones. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Tomar algo pero sacar provecho, beneficio y hacer de todo esto tu propia creación. Volviendo a esto de la comodidad, percibí, desde un ejemplo muy banal y básico, llevándote a tu propio hogar, en qué área de tu casa soles estar y si es para vos la más cómoda o al contrario, la que no hay escapatoria, donde te quejas y rehusas de estar y al mismo tiempo estás. ¿Qué área te resulta más cómoda? ¿Qué área es la que soles ordenar más y limpiar? Andá sacando tus conclusiones. ¿Qué te parece? Ahora quiero que sigamos con este punto. Si nos referimos a salir de la zona de confort en algo laboral, percibí cómo llegaste ahora a estar cómoda. ¿Estuviste antes incómoda para estar ahora así? Y observa todo lo que has logrado para llegar a donde estás. Continuando con esta caminata meditativa introspectiva, ya sea literal o metafórica. Si hay un anhelo de ir hacia algo nuevo, ya sea desconocido, otro proyecto, abrirte, cerrar una etapa. ¿Realmente lo sentís? ¿O hay algo como de continuar un mandato social de que hay que hacer algo diferente, emprender, liderar? ¿Desde qué lugar viene? ¿Es desde esa escucha y una repetición por modelos? ¿O hay algo genuino en vos? Esto nos sirve para reflexionar ambas para salir de esa dicotomía entre un trabajo de forma dependiente e uno independiente, entre algo seguro y algo inseguro. Toda dualidad y pensamiento desde esa lógica aumenta la ansiedad. Evita la reflexión y profundización de lo planteado porque se vuelve rígido. Espero que esto te llegue para ir más allá. Si no es el área laboral y es el área personal, si te gustaría viajar más, tener más tiempo para dedicarte a algo placentero, desplegar tu escritura, tu arte, verte más con tus amigas, ¿A qué le fuiste dando atención que le fuiste quitando peso a eso? ¿Podés diferenciar si hay otro tipo de prioridades que el año pasado y el anterior incluso? Con esto irás percibiendo que hay un cambio. Y ese cambio que anhelás en lo externo llegará cuando observes tu cambio interno. No estamos separados de ese todo y al verlo podemos llegar a tener más claridad. Te invito entonces a pasar al papel cuando abras los ojos y como si dibujaras o escribieras de la forma que quieras. Traza esa imagen de donde estás y qué sería realmente en lo singular en tu cotidiano ir hacia eso desconocido. Para que puedas realmente elegir un área y obviamente siendo paciente, literal y simbólicamente, te logre acompañar planteando claramente lo que necesitas en que te acompañe. Y antes de ello, hasta que llegue la clase y la sesión que elijas, podés abrir preguntas, darte el tiempo que necesites para plantear realmente el enigma. Si hay un enigma, podemos explorar. Te dejo con este misterio y te invito a continuar. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!